Alfa vuelve a entrar a Gran 2022, Romina abandona la casa. Walter Alfa Santiago reingresará este martes a la casa de Gran Hermano 2022 en medio de las instancias finales del exitoso reality de Telefe. Así lo anunció el conductor del programa Santiago del Moro tras descifrar la decisión sellada en el comunicado rojo. Uno de los mecanismos utilizados para revelar cambios en la competencia. Comunicado rojo de Gran Hermano, mañana, en menos de 24 horas, entra a la casa más famosa de mundo, Alfa, confirmó el animador. Se estima que el regreso del participante de 60 años a tan solo tres semanas de su salida por el voto de público no afecte de forma directa a los cinco finalistas, Romina Uribe, Marco Ginochio, Camila Latancio, Ignacio Nacho Castañares y Julieta Poggio. Y en Ala Barbarosa, Analia Franchín comentó que Alfa va a ingresar con un vestuario muy particular. Estén atentos a la vestimenta de Alfa. Estos últimos días, Gran Hermano va a hacer una caja de Pandora. Habrá muchas sorpresas. Y su compañera Nancy Pasos opinó sobre cómo reaccionará la exdiputada. Para mí Romina abandona la casa cuando lo vea él, a rojo. Gracias. Gracias.